Ahora sí, checa que sea la canción, nene. Se saltó, se saltó. ¿La que es segunda? Ok, ya porque Jackie vino, vamos a empezar otra pista. Sí, no es cierto, con eso lo hicimos. 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 Cumbina y pata, espérate y escorte, que se sube a las patas... ¡Cállate, cállate, quínate! ¡Cállate, quínate, 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 quínate los leches! ¡Pállate, sube! ¡Gállate la boca, cúbal con el pelo! ¡Vamos! ¡Ah! Fuerza. 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 Ánimo. Cuatro. Preparada, orden. ¡Gracias!